Hola amigos, antes de ver los super spoilers, vamos a ver el unboxing de los muñecos que nos han enviado nuestros amigos de JD World Francia Y vamos a hacer el unboxing en este momento y también les voy a entregar unos códigos de descuento para que ustedes en la tienda virtual puedan comprar los muñecos de Dragon Ball que se les antoje Vamos a ver la caja de una vez muchachos JD World muchachos, no se olviden, JD World Una revista de la Shonen Young muchachos, creo que es el mes de Orise que no me equivoco Pesa bastante, impresionante, la vamos a ver durante un rato Miren esta preciosidad muchachos, miren lo que nos están enviando Son dos muñecos, uno de Picoro, para que lo puedan ver ahí Y el otro de Son Goku en la versión de Ginyu, de Dragon Ball Z, no se olviden Es impresionante muchachos, vamos a ver ahora la calidad de los muñecos Y acá está muchachos, para armarlo Se los voy a enseñar así por mientras y al final lo voy a armar para que lo puedan ver armado Pero la calidad se ve que es impresionante y muy bien detallado Ahora vamos a abrir de Goku también Ese ya bien armado, como lo pueden ver Y vamos a abrir los muchachos para que lo puedan ver ya Miren, miren la calidad de este muñeco muchachos Ya lo saben, voy a entregar los códigos de descuento para que puedan comprar sus muñecos en la tienda virtual muchachos Está hermoso La calidad, los detalles Aunque no es articulado, pero ha quedado súper Este para que lo pongas en este estante como una colección Vamos a dejarlo ahí Vamos a armar el de Picoro ahora Bueno amigos, ya armamos el Picoro como lo pueden ver aquí Ya súper súper hermoso Igual el Goku muchachos que está alucinante Es muy bien grandote Y como les dije en la revista, ¿no? Shonen Jun, que es el mes de abril Inclusive acá, les voy a enseñar En la parte de atrás no viene lo que es el manga de Dragon Ball Super Hero Que hemos visto en el cine, ¿no? Es una parte Bueno, como está en japonés no lo voy a poder leer, ¿no? Muchachos, pero como les digo Con estos códigos que les estoy dejando aquí Como lo pueden ver en estos momentos Van a poder comprar en la tienda virtual de JD World Los muñecos de Dragon Ball Es muy fácil Máximo en 4 o 5 días les llegará su pedido Así que muchachos, anímense Nos ayudarán bastante Si es que ustedes compran Bastante de los productos de esta tienda La cual es impresionante Muchísimas gracias JD World Gracias por los muñecos Están excelentes Y como les dije Vamos a sortearlo en los próximos videos Un fuerte abrazo para todos Y vamos a los super spoilers Saludos Bueno amigos Vamos ahora con los super spoilers Para el video del día de mañana No se olviden muchachos JD World Pidan sus muñecos Ya tienen los códigos muchachos Así que vayan corriendo Nos van a hacer un gran favor A todos nosotros Y bueno Vamos a entregarle ya Los super spoilers Ya me espero mucho Spoiler La fase 1 La fase 1 ha terminado Los guerreros son transportados a un mundo Donde les entregan piedras Yi Daruma queda expuesto Pues las piedras Yi Se las entregan físicamente a propósito Ahí entraban a relucir Las envidias de los demás Los cuales reclaman Por qué a él le dan tantas Y a ellos solamente le dan miserias Daruma les arrojan las piedras Pues a él No les interesaba para nada Y estos Empiezan a pelear por ellas Pero después Uno de ellos Ataca a Daruma Pues Él sentía molestia Por no ser él Quien terminara la fase 1 Daruma lo ignoraba Pues No le interesaban basuras Pero cuando insultó a su familia Esto Hace arder sus ganas de matar Vemos también Como los seres Que están en el forjamiento del supremo Muchos solo están ahí Por piedras Yi Y no por volverse fuertes Con la adversidad del mundo Además Los seres Con poder familiar También tienen ventajas Cosa que a Daruma No le importa Pues Él no tiene miedo De acabar con seres De ese estilo Super Ultra Mega Spoiler Muchachos Para el capítulo del día miércoles Entonces Todos los que están ahí La mayoría Para ser supremos Están más interesados En lo que son las piedras Yi Muchachos Qué clase de valor tan alto Tienen estas piedras Para que todos estos sujetos Mueran por ellas Inclusive Daruma no les interesa ¿No? Tanto sí Que él las arroja Y los demás Como perritos hambrientos Van y quieren arrancárselas Y Acá dice bien claro ¿No? Pues No le interesaban Esas basuras de cosas Pero cuando insultaban a su familia Esto Le hace entrar en cólera a él ¿No? Con intención asesina Para todos estos Mucha Estas personas ¿No? La mayoría dice ¿No? Que muchos Están por las piedras Y ya que esta debe tener Un valor altísimo Muchacha Y no para volverse fuertes ¿No? O sea Más están ahí Por estas cosas ¿No? Entonces Dice que los seres Con poder familiar También tienen ventajas O sea que a Daruma No le importa Pues él no tiene miedo De acabar con seres De este estilo Entonces estamos viendo Que Daruma Va a tener pues Un entrenamiento Este Este Entrenamiento De una batalla Muchachos Ya saben que Daruma Está contratado Para pelear Las 24 7 horas Del día Los 365 días Del año Muchachos Daruma No puede descansar Daruma No puede dormir No tiene que dormir Daruma Tiene que estar despierto Todo el día Muchachos Pelear Porque esa va a ser Su meta Si Daruma No pelea Se muere De viejo Entonces muchachos Este El día miércoles Es el capítulo Ya le avisé Desde la mañana A todos Pensaba lanzar Este video El día de mañana Pero mejor Lo dejo ahí Ya lanzado Para que salga A las 11 de la noche Ahora Perú Colombia Mejor Para que lo tengan ahí Y lo vayan viendo Ya muchachos Mejor Pensaba lanzarlo mañana Mejor lo lanzo ahora También No se olviden De ver la biografía Pues de De la bestia Que le fue Arrebatada A Yuya Gami Muchachos El poderosísimo Chinku No se olviden Que está en el canal Este De Goku El Pro Puesta la biografía Pueden ir a verla Así como Goku Akuma Capítulo 28 Muchachos Ya se dan cuenta Que estamos sacando Un poquito más de videos Y es porque Estamos pues con toda La energía Muchachos Puestas así A tope por ustedes Y amigos No se olviden Cualquier pregunta Que ustedes tengan Ya sea en el grupo De fans de Kenny Rivera Ustedes pueden preguntar Inclusive Hay un chat Muchachos Que se ha creado Ya Para Para este grupo En donde ustedes Pueden preguntar Las cosas Que quieran No Este Ahí está Uno de los moderadores El que más para Que es nuestro amigo Este En los Saru Púrpura Que está ahí metido Ya En ese grupo Saru Púrpura Él también puede Responderles Todas las preguntas De todos Muchos saludos A todas las personas Muchos de El Salvador De Panamá De Nicaragua De Honduras Perú Brasil Que todos Nos están Estén Saludando De Colombia Guatemala De Texas Estados Unidos De México De los machotes Colombia Bolivia México Nicaragua Saludos cordiales A todos ustedes Muchachos Luis Oscar Darwin Juan Carlos Cristóbal Saru Daruma Daru Este Goku Akuma Toda la familia Muchachos Leviatán Todos 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 Están metidos En el grupo De chat De cultivadores Así que Pueden entrar Ahí para Conversar Entre ustedes Hacer sus teorías Y también Este Como se llama Recibir Algunos diseños Que yo hago También voy a hacer Un sorteo Muchachos De los Muñecos Que acaban De ver En el unboxing A ver si Los hago Esta semana Que viene Para A ver Quien se los gana Pues Ya muchachos Saben que Todo Lo que yo hago Es verdadero No tengo Por qué Este Mentirle a nadie Muchachos Yo nunca lo he hecho Y Así que Vamos Me han preguntado Que cuántos capítulos Puede tener la serie De Daruma Eso es algo incierto Pero De que pase De los 400 capítulos Ese es fijo Ya Porque igual O puede ser Por ahí Porque Dense cuenta Que Por año Máximo Habían estado saliendo Pues este Algo de 60 capítulos Hasta 70 Pero Pero No Claro Han estado saliendo Más o menos Algo de 60 capítulos No sé Si no me equivoco Así que No sé Si me estoy equivocando Estoy multiplicando mal Claro 50 capítulos Entre los días Miércoles Pero ahora Están saliendo Un poco más Así que Puede ser Pues 400 capítulos Por ahí Pero ustedes Tranquilos No pregunten eso Ustedes lo que deben Preguntar es este Qué es lo que sale En el próximo capítulo Cómo va a ser En el próximo capítulo Y nada más de eso Pues amigos míos Vamos a seguir Adelante Con todo esto Y ya saben Que está su amigo Dicasti Un poco loco Para divertirles Ustedes también En mi canal De Dragon Ball Dicast TV Así como de Goku El más pro Vamos a hacer este Como les digo Los sorteos No se olviden Nada muchachos Y vamos con fuerza A ver si nos conseguimos También el muñeco De Daruma Que he mandado a pedir Pero Este Me han dicho Que mayormente Sale con el cabello azul O sea Sería más que todo Akuma Entonces Vamos a esperar Que me lo manden Y se los voy a enseñar Con mucho cariño Muchachos Entonces nada Los dejo aquí Con el Speedplay De Daruma Arrojando las piedras Y Nos vemos El día Miércoles Muchachos Con el nuevo capítulo De Daruma El Osaru Púrpura Un fuerte abrazo Para ustedes Saludos Cualquier cosa Me escriben Ya saben Al chat Y al grupo De Kenny Rivera Un fuerte abrazo Para todos amigos